Bienvenidas a todas las personas que ya nos están esperando para este panel de tecnologías. No todos se identifican como frameworks, pero digamos tecnologías de JavaScript para desarrollar UI. Las principales, hoy vamos a hablar de Angular, de Vue, de React. Y me da mucho gusto que para este panel tengamos la oportunidad de platicar con tres personas expertas en estos frameworks. En este caso, Vanessa, Javier y Samuel. Antes que nada, les agradezco mucho por el tiempo que le están dedicando a este ratito para platicar. Y justo quisiera comenzar con que pudieran hacer una breve introducción para que las personas los y las conozcan. En este caso, podemos empezar aquí con Vanessa. Adelante, por si te gustas presentar para que la gente te vaya a reconocer. Hola, bueno, yo me presento. Mi nombre es Vanessa. Vanessa Mariela Aristizábal. Yo no tengo contenido. Pues digamos que no tengo todavía mucha experiencia, pero me pueden encontrar en las redes como Vanessa Mariela. Yo soy multivalo periangular y tecnologías web. Muchísimas gracias, Vanessa. Samuel, bienvenido. Es la primera vez que te tenemos aquí en Coño Facilito. Un gusto. Adelante. Sí, no. Para mí es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y nada, yo soy Samuel Burbano. Tengo ya más de 12 años de experiencia en esto del desarrollo de software. Entonces, he visto como mucho la evolución de todas estas tecnologías y demás. Y he podido trabajar, he tenido mucho la suerte de trabajar mucho con Vue por más de 8 años. Así que conozco muy bien y de cerca lo que es este framework tan maravilloso. Y nada, eso en general. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Disculpen el eco. Hoy estoy un poquito más encerrado. Entonces, puede que se escuche un poquito de eco. Ahorita veo cómo lo podemos, si podemos hacer algo. Mientras tanto, Javier, bienvenido de nuevo aquí a Coño Facilito. Adelante. Muchas gracias, Uriel. Antes que nada, pues gracias por la invitación. Mi nombre es Javier Díaz. Me pueden encontrar en las redes sociales como Coder Díaz. Llevo aproximadamente 10 años trabajando en desarrollo web. Actualmente estoy como independiente, trabajando en diferentes tecnologías. Por lo que, pues aquí estaremos hablando sobre React en este caso. Más sin embargo, por ahí también estaremos contribuyendo hacia los otros frameworks para ver de qué manera podemos brindarle las mejores de las participaciones por acá. Dice, ya por ahí empezaron los comentarios de, este es mejor, este es otro mejor, ya todos cámbiense. La verdad, mira, hoy nos vamos a quitar nuestro sombrero evangelizador. Vamos a tratar de no convencer a nadie de irse a un framework y ser un ganador. Más que nada queremos hablar como de las fortalezas de cada uno. Y creo que una de las principales perspectivas que justo ahorita lo que comenta Javier es que muchas veces, incluso aunque desarrolles una especialidad, terminas trabajando en varios, en varias tecnologías, ¿no? Yo, por ejemplo, sé que Vanessa también le mueve a React muy bien. O sea, Javier también nos ha escuchado hablar mucho de Vue, de Angular. En este caso, Samuel, no sé si te enfocas exclusivamente en Vue o también le has tocado otras cositas. Pero justo cuéntenos sus perspectivas de eso, o sea, de este espectro de moverse entre frameworks, de elegir la tecnología adecuada para cada proyecto. Es que empezamos contigo, Samuel, ya que introdujimos esta es la de si has usado alguna otra tecnología aparte de Vue. Adelante. Claro, por supuesto. Al fin y al cabo, en la industria de la tecnología hay como variedad en todos lados. Y, por ejemplo, tengo la experiencia de cuando estuve en Amazon. En Amazon, de hecho, es muy rigurosa la seguridad cuando tú quieres adoptar como una nueva tecnología. Y en estos casos particulares, de hecho, uno utiliza más que nada Vanilla, que otras tecnologías o frameworks realmente, porque tienes que crear como tu propia librería, tu propio framework para hacer las cosas debido a políticas dentro que puedan tener las diferentes empresas, ¿no? Y esto pasa muchísimo en varias compañías. Pero sí que es cierto que después dentro de Amazon se empezó a migrar a procesos de micro-frontends y demás cositas así. Y en esos casos hemos usado React, por ejemplo. En el trabajo actual donde estoy uso React, aunque también hay partes de Vue. Entonces, como que ahí se van mezclando muchas las cosas, ¿no? Angular, la verdad, sí es algo muy desconocido para mí. Nunca he tenido que tocar realmente un codebase en Angular. Siento que es demasiado ya muy, no sé, muy empresarial de cierta manera. Pero no sé, nunca he tenido la oportunidad de trabajar en Angular realmente. Pero sí, definitivamente otras tecnologías son un parámetro. Gracias, Samuel. Es súper buena perspectiva, ¿no? También están en los micro-frontends que ahora está más empujándose más. Muchas gracias. Vanessa, ¿tú qué piensas, no? Yo, como te digo, pues hemos trabajado ya en varios proyectos aquí en Código Facilito. Sé que tienes varias áreas de experiencia. ¿Tú cómo lo ves eso de elegir un ganador, de enfocarte solo en uno? ¿Qué piensas? Pues, bueno, yo en realidad estoy feliz de que uno nunca se ve casalogía. Porque, o sea, digamos, la experiencia, a mí el primer framework que yo aprendí fue Angular. Yo me casaba con Angular y solo era Angular, pero yo aprendí Angular por AngularJS. Y de ahí pasé a Angular. Y luego me topé con un proyecto donde tenía que trabajar en React, nunca había trabajado con React. Entonces, empecé como con el chistos, como de la migración, de aprender todos los conceptos, metodología, arquitectura. Y ahí, pues aprendí que uno no debe casarse de React, sino que estar abierto a aprender. Entonces, y bueno, y curiosamente me enamoraba de React, pero pues obviamente no abandonó Angular. Solamente no toco como por así, poquitos en comunidad, porque me han puesto como mentora de Viu. Pues yo no trabajo con Viu, pero pues igual como con Viu, eso le ayuda a uno poder migrar de herramienta y, digamos, no morir tanto en el proceso de migración y conocimiento. 100%, o sea, hablábamos y después creo que más como, digamos, al final del live, vamos a hablar un poquito de cómo estos conocimientos se pueden ir trasladando, ¿no? De alguna manera, que es justo lo que comentas. Javier, adelante también con tu perspectiva de esto de a veces tener que tocar de varios frameworks, ¿no? Sí, creo que apoyo mucho a mis compañeros. Realmente siempre es bueno como ver hacia las diferentes alternativas que tiene uno para poder desarrollar aplicaciones y no solamente quedarse con lo que uno está aprendiendo, ¿no? Si tú estás aprendiendo React, pues así como decir, ¿sabes qué? Pues no me voy a meter a Viu, no me voy a meter a Angular, porque realmente eso no pasa. Siempre, generalmente, en las empresas va a haber la oportunidad de que te encuentres con algún código legado de algún proyecto que quedó por ahí. Y que tengas la necesidad de poder incursionarte a ese proyecto. Entonces, es donde tienes la necesidad de poder tener que tocarlo, ¿no? En mi caso, creo que es un poco similar a Vanessa. Yo también empecé con AngularJS en su tiempo. Y a posteriori me empecé a incorporar a Angular. Y he de decir que solamente me quedé hasta Angular 4, un poco Angular 6, creo. Y ya de ahí ya no lo volví a tocar. Porque en ese tiempo yo estaba trabajando en desarrollo de aplicaciones móviles cuando todavía estaba el auge de las aplicaciones híbridas. Y lo trabajé muy de la mano con Ionic. Entonces, creo que ahí fue justamente donde me di cuenta que Angular tenía, pues, lo suyo en ciertas circunstancias. En las cuales, pues, los proyectos que son de esa índole o que necesitan tener ese espectro de tener algo mucho más completo. Pues, obviamente, te permite a que puedas tener esa versatilidad a poder generar aplicaciones, pues, de cierto nivel, ¿no? En su tiempo también estuve trabajando con Vue. Yo ya no he tocado Vue 3. O sea, Vue 3 ya no lo he tocado. Me quedé hasta Vue 2 en su momento. Y me pareció que era una alternativa bastante buena por todas esas similitudes que tenía a AngularJS. Que era como todo esto del data binding, un poco de los enlaces, del modelo, etcétera. Aparte de las directivas. Y para mí creo que fue como una herramienta que permitió que muchos desarrolladores que querían cambiar desde su perspectiva de aplicaciones en GQuery o alguna otra alternativa, dieran ese salto a lo que ya eran frameworks basados en componentes, ¿no? Creo que Vue fue lo que hizo ese salto bastante ameno para todos los desarrolladores. Y de cierta manera, pues, agregó ese valor, ¿no? Y, pues, React, no se diga, ¿no? React, pues, llegó para apoderarse mucho del ámbito de querer utilizarlo, pues, en este caso por la postura que traía Facebook en ese momento. Pero creo que, de cierta manera, tenemos que ser muy abiertos para poder utilizar cualquier tipo de framework dependiendo de la necesidad que tengamos. Claro, 100%, Javier. Yo aquí sé, Diana, de escucharnos. Creo que debo darle una oportunidad ángula. Y luego a veces los comentarios como en redes son muy exagerados. Exagerados, así que Vue es lo mejor y como que, sobre todo la gente que va empezando dice, es que hay un mejor y yo tengo que encontrar cuál es y estudiar ese, ¿no? Y a veces es, no necesariamente esa es la perspectiva. Pero vamos, vamos poco a poco. Creo que podemos empezar con una definición. En este caso, yo digo, para tener como una referencia visual, en este caso, Vanessa, como viene representando el expertise en Angular, Javier en React y Samuel en Vue, aunque luego son profesionales, pues, con experiencia en general en desarrollo web, ¿no? Entonces, pero vamos, vamos viéndolo así. Si quieren, en ese mismo orden, Samuel nos puede dar una definición breve de lo que es Vue y te vas a someter ahí qué es lo que, empezar ahí con lo que te gusta a ti de esa filosofía con la que está desarrollada Vue, ¿no? Claro. Bueno, para agregar un poco a lo de antes, yo creo que, bueno, es que yo tengo como ciertos comentarios muy viastas y a Vue, pero es más que nada, creo que es por esta como, ¿saben? Como, no sé, como esta cosa primitiva que tenemos todos como humanos de siempre buscar como un ator y buena específica. Y siento que por eso todo el mundo siempre busca como irse directamente como hacia un grupito en específico. Yo quiero ser como de la banda de Angular o de Vue, de React, lo que sea. Pero como menciona aquí nuestro compañero, pues, básicamente todos como que aportan a ciertas cosas en específico. Y yo siento que Vue en ese lado es bastante bueno porque Vue como definición, en general, es un framework progresivo. Es un framework que desde el inicio tú puedes empezar con una base de código muy simple usando simplemente un CDN como lo hacías con jQuery en el pasado. Y empezar a hacer como interfaces gráficas directamente en un HTML y ya está. Y puedes ir progresando a medida que avanzas e ir agregando como sistemas de compilado, de componentes, de rutas, de manejo de estados, etc. Y todo un set más allá de eso que son los metaframeworks como nux, buzzar, entre otros. Y nada, siento que todo eso le da muchísimo poder a Vue para escalar de una manera increíble. Y es una de las razones, de hecho, por las que a día de hoy Vue es el más utilizado para crear MVPs en muchas empresas también. Es porque es muy sencillo de hacer algo en Vue de una manera extremadamente rápida. Y nada, esa siento que es como la definición más generalizada de Vue. Y yo diría que mi feature favorito de Vue en definitiva es la reactividad. Siento que Vue desde el inicio, desde que fue creado, vino con esta mentalidad muy fuerte sobre reactividad. Y que todo fuera como granularmente actualizado cuando tú cambiaras algo en la aplicación. Y este es un feature que ha permitido que en grandes bases de usuarios, cuando utilizan una interfaz gráfica, por ejemplo, Vue tenga mucho mejor performance que otros en ese sentido. Y es también una de las razones por las que Vue se utiliza mucho, por ejemplo, en sistemas real-time. Y esto lo he visto como de primera mano. Yo he trabajado en sistemas de auctions dentro de e-commerces, donde hay muchísimos usuarios haciendo bidding en tiempo real en un solo segundo. Y para hacer esos updates en la UI de manera eficiente y rápida, Vue es como, no hay ninguna comparación con respecto a otros en ese sentido. Entonces, yo siento que Vue va como muy bien en cualquier escala. Y pues nada, es como bastante genial para cualquier caso. Está súper bien porque, justo por lo que comentas, es como una tecnología con la que no necesariamente tienes que comprometer full. O sea, desde el principio puedes empezar como ciertas partes de la UI, ciertas cositas. Y progresivamente, justo la palabra, ir como adoptándola más en el stand de algún proyecto, de algún equipo de trabajo, ¿no? Sí, sí, justamente. Es como lo más genial. Y lo otro es la reactividad, como mencionó. Últimamente se ha hablado muchísimo de reactividad en Twitter y en todas partes, porque se ha popularizado mucho esto. Con frameworks como Solid.js o Quick, que traen como toda esta mentalidad nueva de Signals y demás. Y Vue como que ya estaba en eso hace más de 10 años y como que ahora todo el mundo está viendo otra vez la reactividad con nuevos ojos. Pero es como lo mismo que ya teníamos el día hace rato. Y no sé, es interesante ver cómo Vue ya ha estado como en ese futuro desde hace tiempo. Y es muy cool, muy cool de ver eso. Así, como quieren saber qué es lo que va a haber en desarrollo en 5 años, revisen Vue ahorita. Exactamente. Muchas gracias, Samuel. Javier, danos tu perspectiva de react para que la gente lo vaya conociendo. Claro, yo creo que hay una frase bastante definida para react y creo que es lo que de cierta manera hace que react sea muy apto también para poder iniciar aplicaciones. Y es que es una librería de fácil adopción. Entonces, al nosotros referirnos a react como que es una librería de fácil adopción, significa que de cierta manera con las necesidades que nosotros tenemos o incluso con nuestro expertise o aprendizaje que hemos hecho para poder aprender tecnologías web. Pues, obviamente, tenemos las nociones de HTML, tenemos nociones de CSS y tenemos nociones de JavaScript en general. Entonces, de esa manera, cuando nosotros nos incursionamos a react, pues, de cierta manera podemos adoptar fácilmente el framework para poder generar dichas interfaces. Entonces, al momento de que nosotros empezamos a incursionarnos en ella, pues, podemos crear interfaces que son altamente dinámicas y, pues, obviamente también que puedan escalar a diferentes escalas que necesitemos dependiendo del tipo de aplicación que estemos construyendo. Algo de lo que a mí me gusta mucho de react y creo que es parte fundamental del mismo es que no es opinado. Obviamente tiene sus ventajas y desventajas, que de cierta manera, pues, no hay una vertiente por la cual te tienes que ir para poder escribir react o para poder construir tu aplicación en react, sino que de cierta manera tienes como diferentes opciones de las cuales puedes tomar como diferentes opiniones y poder construir tu aplicación con base en ellas. A su vez, también parte de lo que nos provee a nosotros React como librería es que conforme van haciendo las actualizaciones en las diferentes versiones de React, pues, obviamente nosotros podemos estar trabajando en la versión 16 y poder saltar a la versión 18 sin ningún tipo de problema, ya que esto no va a romper tu code base, ¿no? Obviamente esto que también permite, pues, que de cierta manera, de forma progresiva puedas ir actualizando tu versión anterior hacia ese code base para que tenga una mejora, obviamente constante con las nuevas actualizaciones que vienen. Y, pues, obviamente, pues, haya cambios de rendimiento, temas de mejoras, nuevos features incluso. Como cuando, de cierta manera, cambiamos de React e incursionaron al mundo de React la parte de los hooks, pues, obviamente no tuvimos que hacer toda la migración completa de todo nuestro code base, ¿no? Sino que pudimos haberlo hecho de forma que todas las nuevas features que fuésemos construyendo, pues, obviamente ya lo hacemos bajo las nuevas versiones, ¿no? Pero todo lo demás que ya tienes en ese desarrollo, pues, obviamente puedes ir migrándolo poco a poco sin tener, en este caso, la preocupación de que, pues, ese código va a romperse, ¿no? Claro, creo que fue muy importante que implementaran esa posibilidad de que incluso cuando los hooks fueron como un cambio grande, pues, no se fuera a romper lo que ya teníamos, ¿no? Creo que ahí le atinaron muy bien y justamente, pues, ha contribuido al crecimiento, ¿no? Muchas gracias, Javier. Vanessa, ahora te escuchamos en tu perspectiva de qué es Angular y qué es lo que te gusta de Angular, ¿no? Bueno, Angular, digamos que pasa una definición de un framework en la cual nosotros realizamos aplicaciones web a convertirse en un desarrollo que incluso la página oficial ya lo menciona, cuenta con demasiadas herramientas para poder nosotros, o sea, por el trabajo desde el Cialide o ahora, digamos, que ahora le están dando frente a hacer Versa y Rente, bueno, entre otras. Entonces, ¿qué me gusta a mí de Angular? A mí me gusta de Angular la realidad que nos permite crear aplicaciones escalables. Sí, ya es un framework que adopta TypeScript y con TypeScript nosotros pues muchas prácticas de código, bueno, digamos que TypeScript tiene muchas ventajas, pero de lo que es que con JavaScript ya a veces uno siente que genera código Spaghetti y es todo lo contrario, o sea, ya uno sí que código es más robusto, que ya empieza como a... Y bueno, Angularado ya pensó como en eso, que quería que creáramos nosotros aplicaciones que no solamente pudieran ser creadas desde pequeñas hasta grandes y poder escalar sin problema. Entonces, incluso con Angular uno tiene la oportunidad de conocer muchos patrones de diseño, o sea, si digamos que está empezando en este cuento del front y mucho de principio, mucho de patrones, cuando tiene un framework como Angular, yo sé que la curva puede ser mucho mayor, pero si ya te empieza como a invitar a vender esos patrones y ya que tú los aprendas, ya puedes fácilmente como crear mucho mejor las aplicaciones. A mí me encanta el debate entre frameworks opinados y no opinados, o sea, creo que en ese sentido Angular está como en un extremo un poquito más de que así lo vas a hacer. No necesariamente es algo, digamos, no necesariamente hay un bueno y un malo, porque algunos, como tú mencionas, Vanessa, te inclinan como a aprender ciertas prácticas que de otra manera se te pueden escapar cuando tú estás diseñando. Y otros, pues obviamente te dan un espectro de configuración más amplio para hacer soluciones como mucho más a la medida. Por cierto que hay un dato de, no sé si lo habían visto, un estudio, una investigación que hicieron de que usar TypeScript en lugar de JavaScript produce el 15% de los bugs, así, porque bueno, es un porcentaje de bugs que detectaría el compilador que se escapan con JavaScript, ¿no? Me gusta que entremos a este tema, digo, no, no lo habíamos, digo, sí lo habíamos, ya lo vi bien en las preguntas originales, pero TypeScript con este framework, ¿no? Angular, de cajón, ¿no? Sí. ¿Cómo va con Vue TypeScript, Samuel? ¿Cómo se lleva? ¿Lo recomiendas? ¿No te gusta? ¿No? ¿Qué piensas ahí? Es complicado, si hablamos de la versión 2 de Vue, definitivamente es horrible, es como lo peor en cuanto a integración de framework con un lenguaje como TypeScript, pero en la versión 3 es excelente, es maravilloso jugar con TypeScript y Vue en la versión 3, así que nada, eso sí en realidad es lo que podría decir. A mí, en lo personal, me gusta mucho usar TypeScript, creo que en las bases de código con equipos grandes es maravilloso, y esto lo digo porque también he podido ver TypeScript en ambos mundos, hay dos mundos en cuanto a desarrollo se trata con TypeScript, uno es cuando tú intentas desarrollar librerías como para que utilicen otros desarrolladores, como internal tools o librerías de código abierto, lo que sea, y el mundo de trabajar con TypeScript en ese sentido es horrible, TypeScript es lo peor en ese lado, porque tienes que proveer muchísimo diferente tipo de tipado, genéricos y un montón de cosas más, y es extremadamente complejo, es más complicado de lo que debería hacer para simplemente proveer este sistema de tipos a otros desarrolladores, pero en el lado de aplicaciones sí que TypeScript es excelente, y he tenido la oportunidad de usarlo en diferentes bases de código, siento que en el backend probablemente sea como lo más óptimo, en el frontend yo lo veo más útil cuando tú utilizas como otras cosas, como librerías o cosas externas, siento que es donde más ayuda realmente usar TypeScript. Pero la integración con Vue 3 es excelente, es lo que yo diría, incluso hasta el día de hoy se siguen haciendo improvements en la integración de Vue con TypeScript, hace poco salió un feature en el que podías importar genéricos en los scripts que utilizas dentro de los templates de Vue, y es magnífico, es realmente excelente. Muchas gracias, Samuel. Javier, ¿cómo van React con TypeScript? ¿Se llegan bien o no? Creo que realmente va a depender mucho de las personas que estén colaborando en el proyecto, porque al final TypeScript, como mencionan, es una maravilla, y se lleva bastante bien con React. Obviamente todavía hay muchos tipos que probablemente se tengan que hacer a mano, o incluso que tengas tú que escribir para poder definir esos tipos con base en lo que estás haciendo. Pero, de cierta manera, tal y como menciona Samuel, afortunadamente muchos de los paquetes que existen actualmente en NPM o en cualquier servicio de paquetes, pues obviamente ya van incorporando como esta herramienta para que cuando tú lo incorpores a un proyecto que ya esté propiamente hecho con TypeScript o que ya lo tengas incluido, pues sea mucho más sencillo trabajar con esos tipos, ¿no? O incluso que estás utilizando algún método, estás utilizando algún componente con algunas propiedades, pues obviamente ya te va a indicar los diferentes tipos que acepta cada una de las procs de los componentes, y pues va a ser mucho más amén, ¿no? En este caso, React, pues sí están echándole muchas ganas, y dentro de lo que cabe en la librería, ya hay muchos de los tipos que se utilizan en los diferentes elementos de JSX, para que tú tengas también como esa facilidad de poder crearlos, ¿no? Incluso para los tipos de evento, un poco para el tema de las propiedades, como menciona Samuel, el tema de los genéricos, pues también viene a ser parteaguas de todo lo que nosotros creamos a nivel de componentes, porque de esa forma podemos tener la facilidad de crear kits de interfase que, pues de cierta manera, podamos utilizar en distintos productos, ¿no? Y eso, de cierta manera, pues nos facilita que a nosotros como desarrolladores podamos construir tantos productos que existan en la empresa, y pues de cierta manera poder propagar esa misma filosofía que estás generando a través de ese kit, y poderlo propagar a todos esos proyectos que estás haciendo, ¿no? Entonces, en teoría, considero que para poder trabajar en React con TypeScript está súper maduro. Obviamente hacen falta muchas cosas que en su mayoría son de paquetes que utilizamos dentro de React, que probablemente hace falta que algunos elementos estén completamente tipados. Muchas gracias, Javier. Vanessa, yo, digo, hace mucho tiempo que no escribo Angular, pero cuando me tocó escribir Angular, pienso que le sacaba mucho provecho a TypeScript. El hecho de que el framework esté diseñado para funcionar desde cero con TypeScript hace que esté para el inyector de dependencias, todo eso está hecho para TypeScript. ¿Quieres extenderte un poquito en eso, en esa integración que tiene Angular con TypeScript? Que, bueno, como hablamos, pues es básicamente siempre se usa Angular con TypeScript. Es cierto, ahí ya no hay como que decir que Bado lo hizo, vino de allá y decidió migrarse a TypeScript, hacerlo más robusto. De pronto, un poco como en los comentarios, me da curioso que la gente ha hablado del código Spaghetti. Además, como creo que alguien ya respondió la pregunta de que es más como código desordenado, y digamos que es como lo único en cuanto a Javascript. En realidad, nos ayuda a que desarrolladoras que crearan el código de la forma de Angular, nos ayuda a que nosotros ningún código sea más estructurado. Entonces, ese desorden que nosotros hacíamos en Javascript, que cualquiera pudo las funciones, mezclarlo incluso con jQuery, y porque en Angular es, toco esas prácticas de la query, con Angular ya no es tan necesario, con TypeScript en Angular ya no es tan necesario, y bueno, digamos que tres ventajas, y digamos que el tipado es como lo que más le da dificultad a la gente, que es la curva realmente que se aumenta en Angular. Muchas gracias, Vanessa. Sí, sí, coincidimos. O sea, había muchas preguntas de qué es código Spaghetti, de si el código Spaghetti es inherente del framework o viene del desarrollador. O sea, es un debate que se puede realizar ahí de ese tema del código Spaghetti, ¿no? Ya tenía la pregunta, pero se me acaba de escapar ahorita que está ahí hablando del código Spaghetti. Quería, digo, para ir moviéndonos a otro tema, ya no medio lo mencionaron en esta parte de las introducciones, pero hablar un poquito del para qué proyectos está hecho el framework, ¿no? De la escala. Es una de las preguntas más comunes de si va bien en proyectos chicos o en grandes. Creo que vamos a coincidir en una respuesta muy general de sí, pero que venga de ustedes, ¿no? Quiero escucharlo a ustedes. En este caso, si quieres, empezamos contigo, Javier. ¿Para qué tamaño de proyectos recomiendas tú usar React? Vale. Creo que React se presta para cualquier tipo de proyecto. Creo que parte de donde surgió React, pues, es de esta plataforma Facebook. Entonces, creo que podemos ver ahí hasta dónde podemos llegar con el uso de React. Porque al final para eso lo hicieron, ¿no? Ellos lo utilizaron como una herramienta de uso interno y a partir de eso empezaron a debatir, pues, si lo hacían público o qué hacían con esa herramienta, ¿no? También, de cierta manera, hay un documental que recién salió, que es el de React.js, de Honeypot, que justamente ahí te mencionan mucho al respecto, ¿no? De la capacidad que puede llegar a tener React para poder construir proyectos. Más sin embargo, creo que también parte de su facilidad de adopción y de que de cierta manera conforme nosotros podemos incorporar ciertas características que vayamos necesitando en la librería, pues, nos permite que podamos empezar incluso con algo muy sencillo, ¿no? Incluso una especie de MVP. Podemos hacerlo rápidamente con un proyecto de React. Podemos empezar también con una aplicación bastante pequeña que a lo mejor puede ser un simple SPA, con el cual simplemente hacemos algo dinámico o queremos hacer algo que a nosotros nos ayude en nuestro día a día. O ya podemos partir incluso hacia aplicaciones que son de mediano tamaño, como a lo mejor una especie de un SaaS, una interfase de dashboard, un administrador, etcétera, ¿no? Particularmente React se presta para cualquier tipo de proyecto. Más sin embargo, sí es muy importante que conforme tú vayas empezando a escalar tu proyecto, pues, obviamente, empieces a generar una estructura que te permita que ese proyecto escale de forma que no empecemos a crear, pues, esto que hemos venido hablando durante el transcurso de esta sesión, pues, en el espagueti, ¿no? Sino que de cierta forma, conforme vayas creando tu proyecto y este vaya escalando, pues, obviamente, que de cierta manera sea más ameno para tus desarrolladores ir creciendo los features y, sobre todo, pues, también ir creando nuevas características ahí en el mismo. Muchas gracias, Javier. Samuel, ahora la palabra es tuya. Ya lo mencionaste, pero igual vamos a repetirlo. ¿Para qué tamaño de proyectos es Vue? Sí, aunque aquí también tengo una opinión medio controversial. Porque, sí, a pesar de que Vue es un framework progresivo, y, sí, lo siento, sé que queremos ser muy neutrales y todo. Pero... No, adelante. Sí, como mencioné, Vue es un framework progresivo. Tú lo puedes usar para cualquier tipo de proyecto, igual que React y probablemente igual que Angular. Pero sí que es cierto que hay algo que muchos no se dan cuenta y es que estos frameworks se crearon para propósitos muy específicos. Por ejemplo, React fue creado muy específicamente para lo que es una red social como Facebook, ¿no? Que maneja como features específicos de una red social y para aplicaciones de este nivel. Vue como tal no tiene, digamos, un propósito en ese caso. Por eso es un framework progresivo, porque como que se puede adaptar a casi cualquier proyecto. Y es por eso que tiene un developer experience como de este tipo en el que tú puedes entrar y hacer cualquier cosa al nivel que tú quieras. Y siento yo que es muy importante tener esto claro porque, por ejemplo, ¿tú por qué no ves estos frameworks ser utilizados en aplicaciones como Amazon o en aplicaciones como eBay y en, ¿sabes? Como productos de este tipo. Y la razón es porque estos como sitios o productos no tienen las mismas necesidades que una red social como Facebook. En sitios como e-commerce es del tamaño que maneja Amazon y eBay. Ellos tienen como necesidades muy, muy específicas respecto a performance. En lo que sabemos todos que React no es como lo mejor. Y en cuanto a como un propósito en específico de, por ejemplo, el streaming rendering que necesita eBay. Ellos crearon su propio framework en base a esas necesidades que se llama Marco.js. Y es lo que utilizan ellos para todo el e-commerce de eBay porque necesitan como tener un performance muy específico para sus aplicaciones. En un modo de service side rendering y no tanto en un modo de client side como todos estos frameworks de tipo Vue, React o Angular. Y lo mismo sucede en Amazon. En Amazon, de hecho, es muy típico crear como tus propias librerías y frameworks internamente para hacer las cosas o usar directamente de plano simplemente Node.js como sistema de templating porque las necesidades de performance son muy exigentes cuando tú trabajas en aplicaciones de e-commerce, por ejemplo. Entonces, siento que es muy importante, demasiado importante tener en claro las necesidades específicas de cada proyecto al momento de decidir como qué framework que utilizar, ¿no? En ese sentido. Sí que es cierto que React, Angular y Vue son como los que ahorita están como encima, en la cima de la montaña y lo que todo el mundo mira. Y esto es debido al developer experience que proveen ellos. Tienen como un developer experience que es mucho más sencillo para las personas de adoptar. Que, por ejemplo, si tú vas y quieres aprender Marco.js, tú vas a ver que el developer experience es otra cosa. Es súper complicado intentar entender estos como frameworks internos que utilizan las empresas a pesar de que ellos quieren llevar esto como a la gente porque las necesidades como que cambian mucho el diseño del framework que se utiliza en ese sentido. Entonces, nada. Esa es como mi opinión al respecto. Es complejo hablar de, pero al final de cuentas, creo que son frameworks de propósito general, pero es muy difícil decir cualquier escala porque siempre hay ese 1% del internet que, pues, obviamente no está hecho para lo mismo que es las herramientas de propósito general, ¿no? Claro, sí, exactamente. Y yo nada más quería agregar que justamente esta semana Guillermo de Next.js compartió un tuit donde justamente hacía una referencia a Amazon y el Streaming Rendering y decía que Next.js, pues, básicamente hace eso, ¿no? Entonces, me lo recordó porque justamente esta semana lo mencionó él. Sí, sí. Justamente estas son tecnologías. De hecho, el Streaming Rendering es algo que ha existido hace más de 15 años. De hecho, ha existido desde los tiempos de Internet Explorer 8. Pero hasta el día de hoy se está como popularizando y llegando como a diferentes frameworks. En Nooks también se está como experimentando con este tema de Server Components. En Solid.js, por ejemplo, ya existió hace más de dos años integrado. Y Marca.js, pues, ni se diga. Marca lo ha tenido desde que nació eBay. Así que, nada, es súper genial ver cómo esas tecnologías se van adoptando con el tiempo, ¿no? En base a las necesidades. Sí, es súper divertido porque, al final de cuentas, o sea, justamente mencionábamos de no elegir un mejor, no porque no haya una mejor tecnología para ciertos escenarios, sino porque no hay un mejor general. O sea, hay ciertos escenarios en los que uno va a caer mejor que otro. Y es muy divertido hablar de estos trade-offs, de esas como cosas que a veces sacrificas, porque dices, o sea, sí, esta es la solución más óptima, pero con el equipo, con el tamaño, con el budget, con la experiencia de developers, no la podemos implementar. Entonces, nos bajamos tantito a algo más general que nos dé performance, aunque no a ese nivel, y vamos avanzando, al final de cuentas, que salga el proyecto, ¿no? Claro, sí, sí. Que es lo divertido de estos debates, ¿no? Claro, y por ejemplo, si tú tienes en cuenta las necesidades de una base de usuarios como los e-commerces, es muy diferente a la base de usuarios de una red social, porque en e-commerce tienes que tener un performance casi que perfecto para que los usuarios no se vayan de ver un producto y no lo compren. Entonces, la necesidad de performance allí es sumamente crítica, a diferencia de una red social, donde la gente simplemente quiere ir y pasar el tiempo y no sé cómo relajarse de cierta manera, ¿no? O a veces simplemente prender en fuego Twitter con algún tema de mucho debate. Yo qué sé, cosas por el estilo, ¿no? Es muy diferente como los conceptos y necesidades que requiere cada proyecto en ese aspecto. Muchas gracias, Samuel. Vanessa, ahora avancemos con Angular. ¿Para qué proyectos tú recomendarías que un equipo adopta Angular? Y me gusta que, me encanta escuchar tu opinión porque sé que también tienes la de React, entonces, ¿tú cómo lo ves cuándo uno, cuándo otro? O sea, empezamos desde la perspectiva de Angular, pero sí tienes ahí una opinión de cuándo elegir uno u otro adelante. Claro. De Angular junto con las demás herramientas, uno puede decir, no, sirve para cualquier tipo de aplicación, pero, digamos, que con Angular se dan un pequeño problema de performance. Son muy grandes, muy robustas, siempre hay que dedicar prácticas o metodologías para lidiar con esa persona. Entonces, eso ocasiona a la gente intentar usar otra herramienta como Vue o como Next.js para evitar tener problemas. Entonces, bueno, no diciendo que Angular es malo ni tiene problemas, sino más bien como que se puede usar en todas las aplicaciones, pero es muy recomendable usarlo para aplicaciones que van a ser escalables. Que desde el principio sabes que realmente tienes que pensar a futuro y que va a ir integrándose componentes, features, y va a crecer de una manera que Angular te va a permitir ese tipo de situaciones. Digamos que React también permite crear aplicaciones escalables, pero en React realmente uno diría que sirve para aplicar pequeñas, que es muy fácil que la gente adopte. Si uno quiere crear una prueba de consuelo o un MVP, digamos que yo lo haría en React. O sea, tiraría primero en React porque es más fácil instalarlo, educarlo, crear los componentes, todo. Si yo tengo que pensar en algo más escalable y tengo la opción de que pueda trabajar de RueScript, lo puedo hacer. Si no, ya lo haría más como con Angular o intentaría otra herramienta. Aquí, gracias, Vanessa. Aquí creo que hay como una cosa interesante porque siempre hablamos de la escala y el tamaño de los proyectos, pero yo creo que hay de dos. Una es la escala en términos de cantidad de usuarios y rendimiento crítico, que es un poquito lo que hablaba Samuel. Y aparte está la escala en qué tan grande va a ser la base de código, ¿no? O sea, qué tan grande es el proyecto, aunque lo vayan a usar, digamos, mil, pero es algo así súper corto y hay muchos archivos y la aplicación es gigantesca. Yo creo que ahí Angular brilla bastante, la verdad. O sea, no necesariamente escala quiere decir rendimiento crítico y millones de usuarios, sino a veces es qué tan grande es el proyecto, qué tan grande va a ser el equipo que va a trabajar ahí. No sé si tú coincidas con eso, pero yo creo que ahí Angular, por TypeScript, por la base de código y cómo se organiza, creo que ahí podría ser muy bien. Sí, en realidad, lo que dices sí, es cierto. Bueno, no sé si me escuchan bien, porque hay varios que se escuchan muy entrecortados. Parece que se escucha. Yo, la verdad, yo te escucho bien, pero parece que en el live es donde se está cortando tantito, pero creo que aquí en la sala te escuchamos bien. Ah, sí. Bueno, lo que mencionabas de la escalabilidad en cuanto a equipos, sí, es una ventaja no tener que, digamos, que un desarrollo hay que aprender otras prácticas y siempre esa forma de trabajar, la forma de Angular, que, bueno, siempre decimos que es Angular web, ayuda a que todo mundo tiene unas mismas metodologías, una misma forma de trabajo, y eso ayuda a que, bueno, en cuanto al equipo de trabajo, haya una más confianza. Y, bueno, las escalabilidades, sí, se menciona en varios términos, en el trabajo, en cuanto al proyecto, a nivel del corporativo, y como decías de usuarios, si es algo que tiene que manejar muchas transacciones, digamos, algo como Amazon, pues yo recomendaría en este momento como hacerlo en Angular, hasta que veamos qué pasa con la versión 6 y 17, que realmente va a generar un cambio, y todos decimos, es Angular, vino a cambiar muchas cosas de este mundo, de la tecnología. Súper, muchas gracias, Vanessa. Tengo dos preguntas como para ir cerrando. Una va a ser del aspecto laboral, lo que tiene en ese trabajo, pero, esa, la dejamos en un momentito, la que quiero abordar primero es, ¿cuál es, qué tan fácil es iniciar con estos frameworks? ¿Qué tan amigables son para una persona que va a empezar? Y ahí, algo que mucha gente nos pregunta es, ¿qué tanto de JavaScript necesito para iniciar en X tecnología? O sea, tengo que aprender como muy bien JavaScript, luego Vue, luego React, luego Angular. O sea, ¿qué piensan en esa, qué tips le darían a las personas que quieren empezar en ese sentido? ¿Le recomiendan empezar con la tecnología de la que estamos hablando, o le recomiendan primero como fuerte JavaScript, ¿no? Si quieres, en esta ocasión empezamos con Samuel, ¿tú cómo ves ahí Vue? Yo siempre he sido muy pro de recomendar que aprendas JavaScript, al menos a un nivel intermedio, ¿sabes? Que como que entiendas bien los conceptos de, qué sé yo, closures, y cómo funciona el tema de la composición, o high order functions en JavaScript. Todas estas cositas que son como a un nivel intermedio, se podría decir dentro de lo que es JavaScript, básicamente manejarlo a un nivel bien, es como suficiente para prácticamente cualquier framework. Y lo digo más que nada porque las partes interesantes que tú aprendes de los diferentes frameworks, las entiendes cuando tienes un nivel decente de JavaScript, ¿no? Por ejemplo, el tema de reactividad en Vue es un tema sumamente interesante de aprenderlo y de como profundizar en ello, pero es necesario tener un conocimiento intermedio de JavaScript para entender qué son los proxys, por ejemplo, que es el sistema que utiliza Vue por detrás para como manejar todo el tema de reactividad. Entonces, para mí es eso, como intentar manejar JavaScript a un nivel intermedio y después de eso irte ya para un framework, en el caso como Vue, en ese sentido. Gracias, Samuel. Pero, digamos, si yo ya tengo fundamentos de JavaScript, Vue va bien. O sea, no tendría ningún problema en que sea un primer framework, por ejemplo. Claro, a la final yo siento que Vue es el paso lógico, porque Vue es simplemente HTML, CSS y JavaScript como a la metodología clásica. Tú tienes todo separado en diferentes partes donde tienes tu HTML, tu CSS y tu JavaScript, que es quizás uno de los golpes más fuertes para mucha gente cuando se va como frameworks que utilizan JSX o algún otro sistema de este tipo, porque suele ser un poco confuso tener como JavaScript y en el mismo lado también tener como sus templates y en medio de los templates quizás JavaScript quizás por el estilo. Entonces, yo siento que esa separación de prioridades o de conceptos en Vue es algo que lo hace muy genial para aprender de manera rápida todos estos conceptos nuevos, como es la reactividad o cualquier otra cosa. Muchas gracias, Samuel. Javier, cuéntanos, ¿qué tan recomendable es empezar React como primer framework y qué tanto JavaScript necesito para entrarme ahí? Vale. En el tema de React es bastante interesante porque cuando un nuevo desarrollador se acerca a esta librería, la primera percepción que uno tiene de React, así como nos lo dejaban ver en la anterior documentación, pareciera ser un poco difícil de entender. ¿Sí? Entonces, en su mayoría, cuando uno se incorpora o se incorporaba a esta librería, lo que sucedía era eso, ¿no? Sucedía que uno trataba de ver cómo se generaba un componente o cómo se generaba dicha estructura y empezábamos a ver como ciertos comportamientos que a lo mejor no estábamos, no estamos como muy acostumbrados a ver en el desarrollo web, ¿no? Tal y como menciona Samuel, parte de lo que hace Vue justamente en eso es, hace muy bien, es que de cierta manera para un desarrollador web, al ver simplemente HTML, CSS y JavaScript tal cual, pues es mucho más o menos sentirte abrazado por ese framework, ¿no? A diferencia de React, como te cambian un poco los conceptos, pues obviamente lo primero que tú percibes es como una diferencia en el modelo mental sobre cómo tienes que interpretar ciertas cosas en el uso de la propia librería, ¿no? Sobre cómo viene la parte de la definición de las propiedades, un poco cómo escribes el tema de la estructura, por ejemplo, tienes que entender el tema del rendering, sobre cómo se interpreta esa definición del componente al momento de que React lo interpreta y lo monta sobre la propia aplicación. Entonces, eso es lo que hace que de cierta manera se perciba como que es un poco complicado aprender React, ¿sí? Al final, pues de cierta manera, su adopción es muy fácil, te puedes adaptar muy fácilmente a la propia librería, pero sí ese mal sabor de boca que tienes al inicio es parteaguas para que el desarrollador determine si se queda en React o si se va a algún otro tipo de tecnología para poder hacer desarrollo web. Más sin embargo, parte fundamental de lo que yo considero para poder incursionarte a cualquiera de las librerías o frameworks que están actualmente en el mundo del desarrollo web es simplemente tener toda la parte que nosotros conocemos como fundamentos o 101 de lo que corresponde a JavaScript, ¿no? Y eso no significa que vas a llegar a React y ya vas a ser un experto en React, ¿no? Porque al final tienes que aprender también sobre la propia tecnología, sobre cómo se utiliza, ¿no? Más sin embargo, creo que fundamentalmente tanto las librerías como JavaScript tienen su 101 o sus fundamentos con los cuales puedes empezar a construir aplicaciones bastante pequeñas o que simplemente sean algo muy simple como lo que vimos incluso por aquí en alguno de los comentarios un to-do list que te permite, pues, hacer algo sencillo, ¿no? Empiezas a trabajar con dinamismo un poco con render un poco también con el tema de las propiedades entonces te empiezas a incorporar mucho más a la librería y eso hace que sea mucho más ameno el poder incorporarte a la misma y que sea un poco más fácil poder empezar a trabajar con ello entonces para mí creo que principalmente son los fundamentos aunque sí es importante ir hacia la parte intermedia pero creo que también puedes ir a la par, ¿no? Puedes ir a la par porque incluso React tiene también sus conceptos más intermedios o incluso avanzados entonces puedes ir de forma progresiva aprendiendo tanto JavaScript en su tema fundamental y a partir de eso ir escalando hacia las necesidades que tengas Súper Muchas gracias Javier Vanessa en este caso ¿tú qué piensas? ¿Cómo es iniciar en Angular en términos de qué tan amigable es y qué tanto JavaScript necesito para entrar a Angular? Bueno, de Angular siempre han dicho que es realmente muy fuerte en comparación de las otras herramientas pero yo considero que es muy importante que la gente aprenda esa tríada de HTML CSS y JavaScript o sea, eso es como lo fundamental y luego empezar como a ver TypeScript igual pues o sea TypeScript era conocido antes como el superset de JavaScript ahora pues la página son otras cosas pero igual sigue siendo JavaScript entonces ya cuando la gente se topa con Angular ya conoce JavaScript ya conoce TypeScript entonces ya es solamente aprender cómo funciona un componente cómo es esa sintaxis cómo hago el flujo de los datos ese binding y bueno ya va escalando en esa curva y bueno va creando ya aplicaciones más robustas digamos aprendiendo observables yo creo que los observables es lo que más duro la gente es realmente pero digamos que yo tengo la fe que es la mejor la nueva forma de manejar la reactividad se vaya esa curva que antes él tenía claro y no es como cosas que aprendes y ya o sea es conocimiento con que te llevas a otras cosas o sea es la verdad ciertos patrones que vas aprendiendo que otra manera quizás se te escaparían y que son como prácticas que incluso luego puedes llevar hacia otros lados super ahora otra de las preguntas número uno que nos pregunta ¿cuál debo estudiar para tener trabajo? o sea esa es como la pregunta que más nos hacen o sea ¿pero cuál es la más demanda? ¿pero cuál paga mejor? digo nosotros siempre tenemos una respuesta de o sea hay demanda en todos pero no me hacen caso a mí entonces trajimos a los expertos para que ustedes les digan a ver si a ustedes sí les hacen caso ¿no? empecemos Samuel si quieres ¿cómo está en términos de demanda de oferta laboral de oportunidades de trabajo a ver es un tema complicado ¿no? porque creo que de los tres todos tienen como mucha demanda laboral son como el pico de los frameworks pero sí que es cierto que Vue no tiene tanto a un nivel que sea muy conocido yo diría si quieres encontrar trabajo en Vue tienes que meterte a portales muy específicos para encontrarlos y es por esta razón que he hecho dentro del ecosistema de Vue tú tienes la página de Vuejobs que es la página donde se publican prácticamente por la comunidad todos los trabajos que existen en Vue o al menos todos los que se intentan encontrar pero sí o sea tú encuentras trabajo en Vue encuentras de hecho yo llevo trabajando en Vue por más de 8 años y o sea siempre encuentro alguna empresa y es que es importante porque Vue como hemos mencionado ya un par de veces Vue se centra mucho en poder hacer MVPs muy rápidamente para muchas empresas y esto se correlaciona muy directamente a lo que es startups startups que son empresas nacientes que buscan crear productos de una manera sumamente rápida para validar ideas en la industria y es por esta razón que Vue brilla muchísimo en ese aspecto tú vas a encontrar un montón de startups que utilizan Vue de lleno porque necesitan variar rápidamente un producto pero por esa misma razón también es un mundo un poco volátil en ese aspecto porque tú encuentras mucho trabajo pero también es volátil ya que las startups son muy volátiles en ese aspecto ¿no? es un poco más complicado conseguir empresas que quizás sean mucho más grandes y tengan una estructura como más grande de mucho equipo en ese aspecto lo encuentras pero para esos niveles suele ser como posiciones un poco más senior ¿sabes? y mi senior senior en ese aspecto pero sí que encuentras solo hay que de cierta manera saber buscar también y ya después de un tiempo simplemente te llegan a mí me llegan a LinkedIn también un montón de view y de como por el estilo porque ya tengo mucho tiempo con eso así que sí pero es solamente como saber meterte a portales y yo diría que Viewjobs es una excelente opción porque ahí se publica todo lo que hay respecto a UI en cuanto a trabajos súper muchas gracias Samuel para ir cambiando el orden Vanessa ¿cómo está el término de oportunidades laborales si yo sé Angular? Bueno en la hay muchas oportunidades curiosamente yo me he topado que especialmente en Europa y Estados Unidos hay muchos clientes que manejan Angular encontrar no solamente digamos en una red social ofertas en Angular hay que si tú buscas Angular Jobs o posiciones en Angular o Fullstack incluso mucha demanda entonces si una persona en este momento incursionar en Angular no va a tener ningún problema y curiosamente también he encontrado mucho y últimamente como se ha disparado tanto el tema de Next encontrado más en Next que incluso que en el mismo React claro está está muy fuerte la demanda muchas gracias Vanessa siento que también aquí a veces uno tiene que como tomar ciertas como como saber hacia dónde quiere llevar uno su carrera profesional y con base en eso ir tomando decisiones sobre que incluso hasta de tecnología como dice Samuel startups quiero trabajar con startups mucha gente ese es su sueño ese es su meta pues ahí está Vue o si quiero trabajar para clientes de Europa pues ahorita Vanessa recomienda Angular Javier tú que nos puedes decir de React en ese tema vale antes de meterme a React quería hacer una como se puede decir una especie como de Time por el hecho de que me pareció interesante justamente escuchar a Vanessa del tema de Europa porque yo en un principio tenía una percepción y puedo decir que es una percepción visual no estoy asegurando que realmente así sea sino que en su momento yo también percibía que era muchísimo muchísima la gente en Europa utilizando Angular ¿sabes? entonces me parecía bastante curioso porque justamente un poco va para allá el hecho de que también Vue tiene como sus regiones en donde más lo utilizan y de hecho vuelvo otra vez a dar un poco de referencia salió también el documental de Vue en Honeypot y en su momento no me acuerdo si fue hace cuatro años cinco años la verdad no recuerdo muy bien hace cuánto tiempo salió ese documental pero en ese documental si lo llegan a ver y tienen la oportunidad de verlo hay unas partes donde hacen referencia de que cuando Vue sale y se da a conocer en China cómo es que fue su adopción bastante fuerte hacia esas regiones toda la parte de región de Asia lo empezaron a adoptar mucho y creo que en el documental también hacen muchas referencias sobre que cuando ven que una persona que es parte de su país genera una herramienta que permite que se pueda utilizar en cualquier lugar pues eso hace que todavía agarre mucho mayor fuerza en ese país y creo que de cierta manera eso es lo que ha pasado con los diferentes frameworks y librerías hay como ciertas regiones donde adoptan ciertos frameworks hay otras regiones donde aceptan o agarran algún otro tipo de herramienta y pasa muy particular lo mismo con React lo mismo pasó con React en Estados Unidos cuando surge esta herramienta pues su adopción fue mucho más completa en Estados Unidos en Canadá partes de Europa etcétera más sin embargo creo que la oferta laboral y más nosotros bueno en este caso yo estoy en México pues obviamente al estar cerca de Estados Unidos y también de Canadá pues obviamente en su mayoría las ofertas que nos llegan aquí son más cercanas a React más sin embargo como dice Vanessa también hay muchísima oferta laboral de Angular en Estados Unidos entonces aquí creo que particularmente la oferta laboral en React es súper fuerte más sin embargo también en Angular lo hay y también hay que hacer un poco de hincapié sobre que también preferiblemente buscan personas que tengan conocimientos sobre lo que se utiliza en el backend es muy común por ejemplo ver Angular con Java React con Node o React con Rails Vue con Laravel por ejemplo trabajando con PHP etcétera entonces hay como ciertas combinaciones que obviamente nos dan también la oportunidad a tener una oferta laboral mucho más precisa y que pueda ser mucho más certera hacia lo que realmente buscamos y creo que va muy de cerca de lo que tú mencionas de que hay que también es parte de lo que nosotros buscamos como developers hacia qué rumbo nos queremos ir super muchas gracias Javier pues ya lo escucharon de los expertos que más o menos incluso puedes ir como guiando tu carrera pidiendo esta tecnología por cierto la práctica es toda tan buena que se me olvidó mencionar probablemente me vayan a regañar de la semana frontend que está en código en código facilito se me olvidó mencionarles que todos los cursos de código facilito del área frontend están gratis toda esta semana así que si quieren aprender alguna de estas tecnologías vayan a código facilito punto com diagonal semana frontend ahí van a poderlo ver gratis y toda la semana vamos a tener lives de frontend de entrevistas paneles aquí en donde nos estén viendo en twitch en youtube en linkedin ahí vamos a seguir estando con la semana frontend cursos gratis aquí y ayúdenos a compartirlo con más personas les agradeceríamos muchísimo ya para ir cerrando yo quisiera que nos despiéramos con este tema de donde puedo aprender más o sea cuáles son los recursos que a ustedes les gustan pueden mencionar lo que ustedes gusten libros plataformas páginas siéntanse con la confianza de mencionar lo que quieran donde puedo aprender más de cada una de estas tecnologías y no para ir moviendo un poquito el orden si quieren en esta ocasión empezamos con Vanessa cuáles son tus recursos favoritos para aprender angular y una despedida para toda la gente que estuvo en el bueno uno de los recursos que yo diría que es muy bueno son los blogs los blogs como Debtu como Medium porque realmente la comunidad es la que ha construido el contenido angular o sea está el contenido de la página oficial pero a veces es un poco complejo para personas que están iniciando pero los Google developer expert desarrolladores de angular han creado ya mucha documentación en estas plataformas entonces si quieres empezar digamos que lo mejor es llegar coger de pronto el blog de Medium buscar en Debtu y dependiendo si quieren aprender no sé a hacer una petición que es de los proyectos más más comunes manejar en angular un to do list estas serían como las herramientas y YouTube que ahora YouTube yo digo que es como la mejor plataforma que hay porque está de todos en TikTok incluso ya encuentras tiempos de cómo hacer no sé la instalación de una librería pero en YouTube puedes encontrar también mucho contenido gratuito y digamos que es como los que yo suelo usar y bueno muchas gracias por invitar al panel aprendiendo que todos ustedes son realmente expertos en la tecnología que usan y bueno yo pues creo me pueden seguir como Vanessa Amarelli para las personas que quieran conocer un poquito eso es lo que iba a mencionar Vanessa gracias que ya lo mencionaste también estás haciendo cosas en YouTube así que sigan a Vanessa igual si quieres pegar el link de tu canal en el chat para que la gente lo vea y te pueda seguir y seguir tu contenido de nuevo muchísimas gracias Vanessa por tu tiempo Samuel adelante recursos que te gustan para aprender Vue y mensaje de esto ok yo siento que uno de los fuertes de Vue de hecho es la documentación oficial es algo muy amigable que tiene Vue de hecho tú puedes entrar y empezar a leer la guía o la documentación de la API y tienen como diferentes toggles donde puedes mirar la diferencia entre las APIs de Composition y de Options API y demás cositas entonces si quieres aprender bien Vue está allí y tiene un montón de traducciones a diferentes idiomas incluso el español también está por ahí así que es una buena alternativa para chequearlo y una como personal que doy siempre y esta también es una recomendación para varias personas que vi por ahí en el chat mencionando que hay mucha búsqueda de senior y demás y no tanto de junior una buena alternativa para aprender y también ganar mucha experiencia en estos campos es aportar a diferentes proyectos open source también es una manera excelente porque no necesitas ningún tipo de experiencia para eso tú solamente tienes que ir empezar a leer el código entenderlo y quizás aportar por ahí no sé algún fix alguna cosa o algún feature nuevo o lo que sea es una manera que yo seguí por mucho tiempo y que me gusta un montón por eso tengo muchas contribuciones a diferentes proyectos en JavaScript y no sé es algo genial y a los reclutadores y a los los que te hacen entrevistas técnicas y demás les gusta muchísimo porque eso demuestra no solamente que tú sabes la tecnología sino que eres muy apasionado y que te gusta como meterte a cosas quizás desconocidas y aprender de manera muy rápida y no sé siento que es un plus muy muy grande cuando tú empiezas como a hacer estas aportaciones al open source y nada es una pequeña recomendación que hago porque también es una manera que me gusta a mí para aprender diferentes cosas por ejemplo si tú vas a un proyecto como el de Vue y buscas los unit tests que ellos tienen de todo su proyecto tú puedes aprender ahí diferentes cosas increíbles como cómo funciona el hydration por ejemplo siempre lo pongo de ejemplo porque me encanta tú puedes entender cómo funciona el tema de hacer hydration desde server side hasta client side y cómo funciona todo este tema de ponerle dinamismo a las páginas solamente leyendo los unit tests tú tienes como toda una explicación de que hace un feature en específico y es una manera genial de aprender y no solamente como también de aportar a un proyecto entonces para que lo tengan ahí como opción y nada de resto para despedirme pues muchísimas gracias por tenerme aquí en Código Facilito y nada espero que se vuelva a repetir y podamos hablar de muchas cosas más alrededor del front y bueno un poco de shameless promotion yo también en redes sociales y yo Samuel donde suelo hacer también contenido de vez en cuando un poco esporádico pero suelo hacer contenido que me gusta mucho respecto a cosas que no se hablan demasiado sobre Vue, JavaScript y demás cosas así que ahí tienen todas las redes muchas gracias Samuel espero que te lo hayas pasado bien la verdad agradezco mucho tu tiempo y tu la dedicación que le diste a este panel y nada ahí sigan a Samuel ahí para que estén más al tanto de todo lo que lo que está compartiendo muchas gracias Samuel cerramos contigo Javier que recursos te gustan para aprender React y un mensaje de despedido vale antes que nada hay dos recursos que a mí me gustan mucho tanto para el tema de desarrollo web como para entender un poquito más en temas internos de JavaScript uno de ellos es Just JavaScript que fue creado por Dan Abramov y algunas otras personas más que ahorita no recuerdo sus nombres pero Just JavaScript te permite como entrar desde esta parte mental sobre cómo funciona JavaScript y te ayuda que de cierta manera sea mucho más ameno aprender JavaScript hay una plataforma que se llama Smashing Magazine donde comparten infinidad de recursos sobre Angular Vue React y desarrollo web que creo que también les puede ser de mucha utilidad para poder seguir aprendiendo o entendiendo algunas cosas particulares de lo que necesiten y específicamente hablando de React hay dos recursos que para mí bueno ahorita ya son tres son tres recursos fundamentales una es ya la documentación que afortunadamente fue actualizada y que le dieron todo ese toque que necesitábamos para una experiencia de desarrollo mucho más tranquila al momento de estar aprendiendo los conceptos de React creo que la documentación en esta actualización que tuvo fue muy acertada por parte de los que estuvieron involucrados en esta en esta nueva implementación y que obviamente aporta hacia esa experiencia de desarrollo ¿no? Otra es Epic React del famosísimo Kent C.Dot que creo que es uno de los cracks fundamentales a seguir en el tema de React porque te ayuda a poder entender también a mayor precisión algunos conceptos que son fundamentales en React y que te ayuda bastante bien no solamente desde el ámbito de utilizar el framework sino también enfocado hacia el ámbito de testing que creo que también es algo fundamental que tenemos que ir aprendiendo porque tarde o temprano nos encontraríamos en algún lugar en el que tengamos que escribir también tanto pruebas unitarias como pruebas de end to end ¿no? Y actualmente salió una nueva herramienta que se llama React GG que es donde ustedes pueden ver con mayor interacción cómo funciona React que eso de cierta manera nosotros al momento de que aprendemos tenemos diferentes formas de aprender ¿no? Ya sea escuchando leyendo o palpando ¿no? Entonces creo que al momento de nosotros tener un aprendizaje visual también nos ayuda a fortalecer ese aprendizaje y más y esta herramienta va enfocada a ello ¿no? Que visualmente sepas cómo funciona esta herramienta de React y que sea mucho más certero lo que estás aprendiendo ¿no? Y de ahí lo que les puedo recomendar a dos personas Ken C.Docs y Dan Abramouf en Twitter fundamentales para seguir el ecosistema de React y saber qué es lo que viene nuevo e incluso también surgen demasiados debates en donde por ahí relacionan a Dan Abramouf en absolutamente todo y se vuelven las polémicas entonces también salen debates bastante interesantes ahí sí se genera mucha polémica sí definitivamente pero los debates son muy buenos porque surgen demasiadas ideas entonces fundamental seguir esas dos personas son parteaguas del aprendizaje en React y ya para cerrar pues en este caso pues agradecerte Uriel por la invitación también aquí a mis colegas fue muy ameno escucharlos apoyando a los frameworks con los que ustedes trabajan y creo que es fundamental saber cuáles son las novedades y cuáles son las perspectivas que puede tener cada persona con respecto a los frameworks y eso ayuda muchísimo a poder tener esta pues como se dice perspectiva distinta ¿no? y sobre y ya de y ahora sí como cierre final pues a mí me pueden seguir en Twitter como CoderDíaz actualmente estoy trabajando en una plataforma se llama BoxTube pueden entrar a boxTube.xyz si quieren unir a la lista de espera y va a ser una plataforma en la cual van a poder seguir aprendiendo creando ¿no? ese es como nuestro nuestro lema muchas gracias Javier por cierto nada más digo a veces suceden cosas fuera de nuestro control con el tema en internet como le decíamos en nuestro caso escuchamos a Vanessa bien aquí de hecho yo aquí tengo como una una referencia de la de la calidad de la red todo está bien tengo fe que la grabación se va a escuchar este mejor si no cualquier cosa pues nosotros incluso podemos resumir ciertos scripts de la participación de Vanessa que fueron muy oportunas así que nada nos quedamos ahí con esa tarea de que también ustedes la comunidad lo puedan escuchar así que estén pendientes aquí en YouTube por si es necesario que lo resumamos ¿no? bueno de nuevo muchísimas muchísimas gracias por su tiempo seguramente nos nos encontraremos en algunas otras participaciones yo voy a insistir y a cerrar con que esta semana la semana fronten tenemos un nuevo curso angular tenemos todo un bootcamp de react tenemos clases de react ciertamente nos falta darle un poquito más de cariño a Vue será será nuestra tarea para la siguiente semana fronten hacerlo pero entren aquí ahí está el listado de todos los cursos 27 cursos y 53 clases de bootcamp están gratis en este enlace muchísimas gracias gracias a todas las personas espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros que estuvimos de este lado nos vemos próximamente hasta luego chau